Somos de Israel, de un mismo corazón, sentimos por igual el uso y el dolor, somos de Israel, de un mismo corazón, sentimos por igual el uso y el dolor, somos de Israel, de un mismo y grande Dios, que quiso en avión, juntarnos por nación, somos suerte de Fran, gente de una nación, como la arena del mar, que no se puede contar, ni las estrellas, ni las estrellas, se puede contar, ni la arena, de la mar, ni las estrellas, ni las estrellas, se puede contar, ni la arena, de la mar, descendientes de Abraham, Israel y Jacob, gracias a Dios de Abraham, Israel y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se puede contar, descendientes, descendientes de Abraham, Israel y Jacob, gracias a Dios de Abraham, somos hijos de Abraham, que no se puede contar, somos de Israel, de un mismo corazón, sentimos por igual el uso y el dolor, somos de Israel, de un mismo y el dolor, que quiso en avión, juntarnos por nación, somos suerte de Fran, gente de una nación, como la arena del mar, y las estrellas, se puede contar, ni las estrellas, se puede contar, ni la arena, de la mar, y las estrellas, se puede contar, ni las estrellas, se puede contar, ni las estrellas, se puede contar, ni la arena, de la mar, descendientes de Abraham, Israel y Jacob, gracias a Dios de Abraham, Israel y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se puede contar, que no se puede contar, descendientes de Abraham, Israel y Jacob, descendientes de Abraham, Israel y Jacob, gracias a Dios de Abraham, Israel y Jacob, somos hijos de Abraham, que no se puede contar, somos de Israel, Amén. 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 Amén.